Ante el crecimiento de casos de COVID-19 registrados en el país, las autoridades han realizado un llamado a reforzar las medidas para evitar más contagios. Al pueblo nicaragüense consciente, responsable, que sabe que debemos cuidarnos, atendernos, protegernos y seguir tomando todas las medidas para que nuestra vida protegida sea el fundamento de todo lo que hacemos. Con respecto al esquema de vacunación de forma completa entre tres y dos dosis, Nicaragua alcanza el 57% de personas de dos años en adelante inmunizadas. El grupo con mayor personas vacunadas son las embarazadas, puérperas y lactantes, que ya alcanzaron el 90% de la vacunación. Hoy celebramos que estamos ya casi en el 57% de la población total con esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Agradecido a los países que nos han hecho llegar su cariño, su solidaridad en forma de vacunas y agradecidos en primerísimo lugar al Padre Celestial que nos permite contar con los medicamentos que nos envían y al mismo tiempo nosotros hacer nuestras gestiones y adquirir las vacunas necesarias para cubrir a mujeres embarazadas, a jóvenes, adolescentes, a niños desde los dos años y a la población mayor de 30 años. Y tenemos buenos índices de cumplimiento, 90% casi en embarazadas, puérperas y lactantes. Es un excelente resultado. Y otra vez el reconocimiento a los trabajadores de la salud y al pueblo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.